Hola, soy Pedro. Hoy veremos el top 10 de escáneres de negativos y diapositivas que más se vendieron en los últimos 30 días. Recuerda que en la descripción tendrás el link directo a cada producto. Visitándolo podrás comprobar si el precio sigue siendo el mismo y si hay stop. Comencemos. En el puesto número 10, visor diapositivas escáner de película visor de diapositivas y negativos de 35 milímetros visor iluminado LED de escritorio con aumento 3X, visor portátil de negativos y diapositivas de 35 milímetros. Este producto tiene un precio de 29 euros con 99, una valoración promedio de 4,3 de 5 estrellas, y 88 compradores han dejado su reseña. El número 9, Reflecta X33 Scan, escáner de diapositivas, 64 mil 530. Este producto tiene un precio de 181 euros con 69, una valoración promedio de 4 de 5 estrellas, y 122 compradores han dejado su reseña. En el puesto 8, Rebus en mobile phone escáner de negativos y diapositivas 35 milímetros, convierte tus negativos y diapositivas en fotos digitales, utiliza un smartphone no requiere ordenador negro, este producto tiene un precio de 29 euros con 99, una valoración promedio de 3,5 de 5 estrellas, y 1111 compradores han dejado su reseña. En el puesto 7, Pantalla LCD TFT de 4,3 pulgadas, escáner de película de diapositivas de alta resolución de 22 megapíxeles, convierte películas, diapositivas y negativos de 35 milímetros, 110 y 126 y super 8 a JPG. Este producto tiene un precio de 129 euros con 99, una valoración promedio de 3,7 de 5 estrellas, y 174 compradores han dejado su reseña. El puesto número 6. Lustec Optic Filio 8200 CI, escáner, 36,8 x 25,4 milímetros, 7200 x 7200 y 48 bit, film slide, negro, CCD. Este producto tiene un precio de 476 euros, una valoración promedio de 4,2 de 5 estrellas, y 249 compradores han dejado su reseña. Sigamos con el puesto número 5. DigitNow. Escáner de película para 35 milímetros negativos y diapositivas, escáner de alta resolución con 2,4 pulgadas LCD, convertidor no se requiere PC y software. Este producto tiene un precio de 64 euros con 99, una valoración promedio de 3,8 de 5 estrellas, y 158 compradores han dejado su reseña. En el puesto número 4. Lustec Optic Filio 8100, escáner, 36,8 x 25,4 milímetros, 7200 x 7200 pi, USB 2.0, film slide, azul, CCD. Este producto tiene un precio de 287 euros, una valoración promedio de 4,1 de 5 estrellas, y 484 compradores han dejado su reseña. Llegamos a los 3 más vendidos. En el puesto número 3. DigitNow. Escáner de diapositivas y negativos, películas Super 8, 35 milímetros, 110 milímetros y 126 milímetros, ranura para tarjetas SD 2100, interfaz USB 2.0, 22 megapíxeles, memoria Gmos, negro. Este producto tiene un precio de 89 euros con 99, una valoración promedio de 3,5 de 5 estrellas, y 243 compradores han dejado su reseña. El segundo más vendido. DigitNow. Escáner de negativos y diapositivas con 2,4 pulgadas LCD convertidor de 35 milímetros, 135 a JPG digital escáner película alta resolución 3600 pi. Este producto tiene un precio de 59 euros con 99, una valoración promedio de 3,5 de 5 estrellas, y 190 compradores han dejado su reseña. Para terminar. En el puesto número 1 y por consiguiente el más vendido de los últimos 30 días es, Podax Light and Scan con gran pantalla LCD de 5 pulgadas, con versión de negativos y diapositivas en color, blanco y negro 35 milímetros, 126, 110 negativos en fotos digitales JPG de 22 megapíxeles de alta resolución. Este producto tiene un precio de 200 euros, una valoración promedio de 4,4 de 5 estrellas, y 5,259 compradores han dejado su reseña. Estos han sido los productos más vendidos de los últimos 30 días. Si alguno te ha interesado, te invitamos a visitar su link en la descripción para que puedas ver las reseñas que los compradores han escrito. Si llegaste hasta aquí te agradecemos y te invitamos a dejar tu like. Gracias.